Yo, Nefi, nací de buenos padres. Muchas personas están familiarizados con las primeras líneas en el Libro de Mormón, que probablemente pueden citar palabra por palabra, lo que probablemente no reconozcan. Sin embargo, es que la introducción de Nefi incluye un juego de palabras sobre su propio nombre. Es muy probable que el nombre de Nefi derive de una palabra egipcia que significa bueno, generoso, correcto o bello. Durante los días de Nefi y Leí, se pronunciaba como Nay-fe o Ne-fe. La declaración de Nefi de que había nacido de buenos padres no es el único uso del concepto de algo bueno en sus comentarios iniciales. También mencionó que había un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios. Las palabras bondad y bueno tienen el mismo origen. Los comentarios finales de Nefi reflejan su introducción. Él dijo que la intención de sus palabras eran persuadir a los hombres a hacerlo bueno y que enseña a todos los hombres que deben hacerlo bueno. Él también advirtió que sus palabras condenarían a aquellos que no quieren participar de la bondad de Dios, mostrando la relación lingüística entre las palabras bondad y bueno. La repetición de los términos relacionados con la palabra bueno al principio y al final del registro de Nefi provee una evidencia de que es un juego de palabras intencionado. El caso se fortalece aún más por el hecho de que otros autores del libro de Mormón también tomaron la hábil introducción de Nefi e imitaron su uso de juego de palabras en sus propias declaraciones de apertura. El hecho de que los nefitas a menudo se referían como un pueblo justo también es notable considerando que la palabra egipcia detrás del nombre de Nefi puede significar justo, también como bueno. Finalmente, las declaraciones de Nefi de que estaba usando el lenguaje egipcio para escribir su registro hace la posibilidad de que sea un juego de palabras egipcio. Se debe recordar, sin embargo, que José Smith no había estudiado hebreo hasta años después de haber traducido el libro de Mormón y él nunca obtuvo ninguna capacitación formal en el idioma egipcio. Siendo este el caso, es altamente improbable que, confiando en su propia sabiduría, haya conocido el uso generalizado del juego de la palabra en la Biblia. Tampoco habría conocido que Nefi podría estar vinculando apropiadamente una palabra egipcia que significa bueno. Por lo tanto, la buena introducción de Nefi proporciona una buena evidencia de que José Smith fue verdaderamente un profeta de Dios. También ayuda a afirmar que Nefi fue de hecho un antiguo profeta hebreo entrenado en la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. Y ahora ya saben por qué.